Música Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito El día de hoy nos fuimos a un festival del día de muertos En una escuela aquí cerca de la casa Y pues la verdad se puso muy bonito Aparte de que el enano estaba muy como curioso Por querer saber de las tradiciones mexicanas Y todas esas cosas que les platicaron en la escuela Entonces pues él quería ir Estaba bien emocionado por ir al festival Y le gustó bastante Nos divertimos todos, hasta el gordito se divirtió bastante Pusieron muchas actividades como a colorear Hacerse la carita de calaverita pintada en su rostro Hacer calaveritas de jabón Bueno, muchas actividades bien bonitas Nos divertimos bastante Aparte de eso dieron ricos tamalitos Y atolito y café con chitas Así que pues nos la pasamos a todo dar ese fin de semana Aparte como el tóxico trabajó Pues decidimos salir que estaba aquí cerquita de nosotros Para no quedarnos aburridos en casa Y pues el enano estaba bien emocionado El gordito también con la música de mariachi le encantó Y pues es bueno estarles inculcando las tradiciones a los niños Y aquí ya pasaron varios días Este, seguí grabando después de varios días Porque pues he estado muy ocupada con la escuela Y me estoy tomando mis multivitamínicos de la mañana Para ayudar a mi cuerpo con este frío que viene Chicas, porque si no nos enfermamos Y me gusta mucho tomar suplementos Con vitamina C, magnesio y algo otros Vitaminas que le hacen falta a nuestro cuerpo a veces Y pues no podemos consumirlo diario en la comida Desayunamos en casa Un rico sándwich, un smoothie Y de allí nos preparamos Porque el enano tenía cita médica Así que pues nos tocó ir al doctor ¿Qué te van a hacer? Te van a poner piquis Dos piquis No, una piqui porque es una sinyección Y otra es sacar sangre Dos piquis Una sangre y dos Dos piquis Pero ahorita vas a ir a comprar algo Vas a ir a Lili Now Bueno, te cuantas Dos piquis, dos cosas Así que relájate No te estreses Y pues por la tardecita nos fuimos a conocer un nuevo mall Que está como 40 minutos de la casa Como cerca de Disney Y pues ya teníamos tiempo queriendo ir a ver A ver qué tal estaba y todo eso Así que como le prometimos al enano Que si se dejaba vacunar Y iba a agarrar algo Pues fuimos a conocer de una vez Y a que le agarrara lo que ocupaba Y me gustó mucho últimamente Me gustó mucho visitar lugares así Con naturaleza Y me relaja bastante Y pues el viernes Los niños no fueron a la escuela Yo me levanté temprano Porque el gordito Aunque no vaya a la escuela Él ya tiene su rutina Chicas ahorita últimamente Hasta sábado y domingo Se me anda levantando A las seis y media Siete de la mañana Y pues me hace madrugar Yo no madrugada En fin En esta semana Pero por el gordito Ahorita tengo que madrugar Porque hay que andar al pendiente De él Porque es muy travesuliento Entonces pues madrugamos Aunque no hubo escuela Y pues me preparé mi batido Como habitualmente lo hago En lo que el enano dormía Pues el gordito estaba viendo la tele Así que me desestresé Tomando mi batido Y por la noche Llegó el tóxico de trabajar Y nos dijo Bueno como a las cinco y media Pero a las cinco Aquí ya está súper oscuro Así que pues llegó Y nos dijo ¿Saben qué? Aquí en la esquina De por la casa Hay feria Si quieren Vamos a ver qué tal Así que fuimos A darnos una vuelta a la feria El gordito feliz El porque andaba en la calle Caminando Y ustedes saben Son sus moles Andar de callejero Todo el día Si pudiera El andaba de callejero Así que nos fuimos Y dimos una vueltecita En la feria Vamos a verlo de aquí Me voy ahora Hasta allá arriba Lihat 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 Son los caballitos Palan palan Vamos a caminar Amor Es An ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Uh! No, arriba, párate ¿You està bailando? ¡Abila! No, tú no te vas a subir No dejan subir a bebés Son los niños grandes No, tú no te vas a subir 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 Fíjate, hay que ver eso, hay que checar el precio de eso ¿Cuál? De eso que traes en la mano, pero eso no creo que valga eso Se me hace muy barata ¿Andas de shopping en la tarde también tú? ¿Sí? ¿Sí? Eh, andamos de shopping en la tarde Bien, y estas fueron nuestras compritas de Targue, agarramos estas casitas para armarlas con los niños Cada año hacemos esa actividad en lo que es diciembre para armar las casitas y el que arme su casita más bonita pues lo ponemos a votación en el canal y el que arme su casita más bonita se gana un regalito También agarré este pinito para decoración de Navidad Agarré esa pijama porque ya está frío, chicas, ya está bien frío, yo ya no tengo pijamas de pants, solo shorts, entonces pues me hacen falta así que me voy a estar haciendo de pijamita cada que vaya a la tienda y pueda traerme una Me voy a traer una porque si se van a necesitar para este invierno Agarré estos pinitos que estaban súper bonitos y baratos, 5 dólares Igual la velita estaba creo que en 5, 3, no me recuerdo bien Esos estaban en 3 que son más chiquitos y prenden Igual el grande también prende, trae un poquito y prende Y pues los quiero para el centro de mesa de Navidad Que muy pronto pues les estaré armando Ya vamos a hacer un poquito más de decoración porque ya viene la época donde decoramos más la casa Agarré este otro que es para poner una velita bien sea de velita así de mechita o una velita igual de foquito Adentro Es más chiquito y estos estaban a un dólar Agarré este plateadito que se me despostilló poquito pero pues no importa, se tapa con el joyaje Igual este rojito es del mismo y también estaba en un dólar Agarré estas servilletas que ya había agarrado unas en 3 dólares Pero estos me gustaron también bastante así que pues los voy a estar intercambiando en todo lo que es la época navideña Y agarré que otra cosita Estos tenemos también la tradición desde hace ya 3 años Desde que nació el gordito que cada uno de los niños agarra una esfera a su gusto No les ponemos ningún pero para pues tener de recuerdo eso ¿no? Que ellos cada año escogían su esferita El enano escogió esa de Mycroft Que costó 9 y el gordito agarró este carrito Los carritos de lo que ahorita mero le llaman la atención El año pasado también creo que escogió un carrito No recuerdo bien pero creo que sí Y pues el del gordito costó 5 dólares Y agarré también este que ya tenía mucho tiempo viendo reseñas que me aparecían en Instagram Y en TikTok Y pues mi marido hay que probarlo porque yo necesito un detox, una limpieza Así que lo agarramos y lo vamos a estar probando los dos Y pues les voy a estar diciendo que tal nos va Porque pues obvio somos diferentes intestinos Así que pues esperen la reseña ¡Gracias!